La acompaño a los sentimientos, señora. Mira qué majo que me lo han dejado. Hasta está más guapa. Sí, parece que se ha ido contenta y todo. ¿Contento? La que estoy contenta soy yo. Yo voy a estar contigo, con más tiempo sufriente. Nena, que es un quemazo. ¡No, que me estáis traer! ¡Qué quita! ¡Ay, hasta la alegría de la huerta! ¿No sabes cómo brillar? ¿Qué la haces? Bueno, si esto es bien. No, no, esta era mi amiga. Es la que está mal. ¿Cuándo vas a volver a la casa? ¡Deja la limpa! ¿Qué pasa? ¿Que no me vas escuchando a la noche? ¿Cuándo pensabas decirme? Lo estoy diciendo ahora, ¿no? Entre la mierda que limpiamos y la mierda que es nuestra vida, estamos apañados. ¡Ya está aquí! ¡Mamá! ¡Qué alegría más grande! Desde luego, a mí no me gustaría morirme sin conocer a mis nietos. No empezamos con lo de siempre, mamá. A ti paso, se te va a pasar la ropa y a ti te va a volver la regla. Las mujeres cuanto más enemosas son, más locas están. Esto es para qué creas de gente. Os presento, Aline. Necesito que me la enseñéis bien. ¿Qué no sabe quitar mierda? Las cosas hay que hacerlas de verdad. Que las que son de mentira se gustan. Vuelvo cavando leches para estar a tu lado. Para poder cenar contigo y que como mínimo tú me alegres el día. He dicho que fuera. Solo yo también. Bueno, ¿qué coño te crees que ir para juntar a los demás? Tan fantástica y maravillosa es tu vida. Que a veces pienso que para ti solo soy una pernuchacha la que hay que contentar de vez en cuando. Salva tú y aquí eres. Dime que lo malo no es a un, que nadie apaga la luz. Desde entre ya. Desde entre ya. ¿Sabes qué te digo? Que les den. Pues claro que sí. Que les den. ¡Gracias! ¡Gracias!